Barón Rojo Barón Rojo La Fuerza del Sabor Barón Rojo Barón Rojo Baile de Feria Anual, señores La gente de La Pedrera De Rango del Valle 2013 Estamos iniciando Disco Volumen 2 Este es el programa Qué bueno que ya estén con nosotros Tenemos un saludo para el Tontín Que se llama Tontín Y para el Mionetias Para Amado, Arturo y el Junior ¡Bienvenidos! No somos rateros porque no venimos a robar Somos solideros porque te venimos a apoyar Bago 6 De Tenango del Valle La Federal Presente Tenemos un saludo para el Manchester Ah, dice que patrocinado por el Chida ¿Será, güey? 100% chingones Este disco lo queremos dedicar especialmente para mi compadre Mercurio Allá en Tenancingo Y para mi carnalito Para mi carnalito Buena onda El tremendísimo Felipe Que nos hace el favor de traer la planta de energía eléctrica Claro que sí Y la gente de San Bartolito Oigan, carnalitos Ya se acabó el partido de la selección ¿Sí o no? ¿Sí, güey? ¿Cómo quedamos? ¿Otra vez 1-0, güey? Contrabajos, ¿no, güey? Bueno, mejor de la selección ni hablamos, güey Mejor de la selección ni hablamos Vamos a continuar en esta noche porque estamos iniciando el disco volumen 2 De este baile de feria Claro que sí, este baile de feria Aquí en La Pedrera El Sagrado Corazón de Jesús Claro que sí Señores, queremos agradecer la invitación de los Nahuales Los Nahualborrachos Vamos a trabajar, señores Un tema de Cumbiamba Un tema de Cumbiamba Riquis El nuevo material de los Asquis Señores, nos dice